Hola que tal amigos de la página Ayúdame Tenecito Bueno, ya estamos aquí en la central de Indios Verdes Venimos a dejarle la silla de ruedas para el niño Isidro Hernández Que va para Zacate, Colorado, Veracruz Y bueno, ahí está Ahí está, va completita Y bueno, ya la recibirán allá en el destino Donde vamos a ponerle ahorita en la bolsa Y bueno, la página no descansa ni en días festivos Y bueno, esperemos que le sirva al niño para sus terapias Y bueno, nos vemos a ratito, gracias Bueno amigos, ya estamos aquí entregando la silla Ya va aquí en el camión Y bueno, va rumbo a Zacate, Colorado Para este Isidro Y bueno, pues ahí está La silla Ahí va el nombre y ahí va todo ¿Listo? Bueno, un cordial saludo para Para este Para este Isidro Hernández Espero que te sirva la silla, amigo Y bueno, bendiciones para todos Gracias Buenas noches Hernández Galindo Hernández Galindo Este Padre del niño Yael Isidro Hernández Por aquí nos da una silla de ruedas Que tanto necesita Para que no batalla Y aquí estamos entregándose a su mamá Y a ella se la entregará a su hijo Muchas gracias Muchas gracias por la silla Le va a servir mucho a mi hijo para desplazarse Para no estar amallando necesariamente Transportarlo Es cargando Para no desplazarse Tanto dentro de la casa Como pues a las visitas al hospital Muchas gracias Gracias, hasta luego Gracias, hasta luego